Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo usar la herramienta de matriz de validación de necesidades. Bueno, esta es una herramienta de validación. Posee las siguientes características. Es un sistema en el que todos los elementos están relacionados con los demás. Cualquiera impacta en uno, tiene un impacto profundo. Este concepto permite redefinir una serie de desarrollos fundamentales como la pobreza, el hambre, la falta de educación. El objetivo principal de esta herramienta es validar si realmente se está trabajando el desarrollo de un producto, servicio o modelo de negocio sobre una necesidad real. Si desde el comienzo se sabe que el proyecto gira en torno a una necesidad real, se valida la pertinencia y el por qué se debe hacer. Esperamos que el resultado de este mismo mejore en algún porcentaje la vida de las personas y pues logre y permita solucionar esta problemática o por lo menos la mejore. Bueno, el proceso de validación de necesidades y esta herramienta en particular es sumamente importante. Hay muchos emprendimientos, hay muchos productos, hay muchos servicios que la verdad es que no vale la pena de hacer. Nosotros los diseñadores, los creativos, los publicistas, somos muy culpables de crear muchas cosas superficiales y literalmente pendejas que el mundo no necesita y que actualmente se está viendo la consecuencia a nivel ambiental de lo que eso genera. Por eso esta herramienta es sumamente importante cuando uno está pensando en desarrollar un proyecto. Lo primero es que hay una herramienta que se llama la piramide de Maslow. Aquí en el canal ya tenemos un video sobre la piramide de Maslow y sobre las necesidades reales que si no lo han visto les recomiendo que lo vean porque les puede ayudar muchísimo. Muchas veces cuando las personas quieren emprender, quieren generar un desarrollo, lo basan 100% en su opinión y en su juicio de valor. Eso no permite que realmente haya un concepto objetivo de lo que se quiere hacer porque uno está desarrollando eso según su idiosincrasia y lo que piensa y eso no es una forma de poder argumentar algo. Esta matriz está dividida en dos partes. En la primera columna tenemos la parte de necesidades y está dividida en ser, tener, hacer o estar. Digamos que lo primero es que yo pase por este filtro, el tema con el cual yo quiero trabajar, para mirar si realmente sí hay una necesidad. Pero ojo, no sólo con la necesidad es suficiente y lo voy a explicar posteriormente. La idea es que nosotros podamos clasificar ese tema que nosotros tenemos y validar si realmente sí es una necesidad. Entonces voy a explicar cada uno de estos puntos. Cuando nosotros nos referimos a subsistencia es que en el mundo actual la gran mayoría de personas es pobre. Entonces digamos que hay situaciones y que hay elementos y que hay proyectos que van a permitir mejorar esa subsistencia. Por ejemplo, todas las personas necesitamos comer. Comer es una necesidad básica que todos necesitamos. Tener dónde vivir, ¿cierto? Hogar. Eso es algo muy importante. Y yo en ese momento, dependiendo del tipo de proyecto que esté desarrollando, puedo decir, lo tengo en este momento, lo voy a hacer, quiero estar ahí. O también puede que la necesidad que yo esté trabajando o el tema que yo esté trabajando no clasifique en esta categoría, por lo cual lo voy a dejar solo. La parte de protección va muy ligado a la parte de seguridad. La seguridad en una sociedad es sumamente importante, pero no solo seguridad de que espero que no me robe un atracador en la calle, sino que tenga seguridad en muchos aspectos de mi vida. Cierto, seguridad en el trabajo, seguridad con mi familia, con mi pareja. Entonces, si mi proyecto está ahí, yo voy a clasificarlo y voy a decir en qué estado está. Si está en ser, en tener, en hacer o estar. La parte afectiva es sumamente importante. El hombre es un animal social por naturaleza y todos necesitamos afecto. Especialmente después de la pandemia se evidenció que toda la parte de trabajo con ansiedad, con depresión, es algo sumamente importante. Si yo quiero desarrollar un producto, un servicio, un modelo de negocio en este aspecto, digamos que aquí iría la clasificación y nosotros lo podríamos ver en qué lugar estaría. La parte de entendimiento es importante porque va muy asociada con la parte de salud. Muchas veces nosotros no entendemos y no sabemos las conductas sociales de determinado lugar. Si una persona, por ejemplo, tiene Asperberger, tiene síndrome de Down, tiene otro tipo de enfermedades, pues digamos que su nivel de entendimiento de las normas sociales y diferentes desarrollos es distinto. Ese proyecto puede estar ligado a esa parte. La parte de participación es muy importante porque los seres humanos, por condición humana, somos seres sociales, somos seres que necesitamos interactuar, que necesitamos ser parte de algo, ya sea de un grupo social, de un equipo de fútbol, de un equipo de lo que sea. Entonces, si va ligado a eso, podemos clasificar en esta sección nuestro proyecto. La parte de ocio es muy importante. No todo puede ser trabajar. Necesitamos descansar, necesitamos la parte de recreación. Entonces, importantísimo saber qué tipo de proyecto está ahí. La parte de creación es sumamente importante. Todo lo ligado a innovación, especialmente de mejoramiento. Si tenemos una empresa de producción, de desarrollo, pues es muy importante. La parte de identidad, quiénes somos como personas, quiénes somos realmente. Entonces, hay muchas formas de poder expresarlo. Entonces, un proyecto puede ir ahí. Y la otra parte es la parte de libertad. Y la parte de libertad es de los elementos más importantes. Porque la libertad gira en torno a poder expresarnos, a poder elegir. Y digamos que todo el modelo capitalista y liberal, pues ha estado enfocado en esto. Tristemente, en Latinoamérica ha sido reemplazado por un modelo socialista, que se encarga básicamente de quitarle las libertades a las personas. Si uno se gana su plata honradamente, uno se lo puede gastar en lo que uno quiera. En lo que uno quiera, porque se lo ganó honestamente. Las libertades actualmente están muy amenazadas. Entonces, es muy importante saber si uno quiere enfocar un proyecto a esa parte, pues saber cómo lo va a hacer y si realmente es pertinente. Pero ojo, aparte de que haya una necesidad real, una problemática real, nosotros necesitamos contestar una pregunta después de este análisis. Y es decir, vale la pena. Vale la pena que yo haga esa aplicación. Vale la pena que yo haga este producto. Vale la pena que yo haga este servicio. Y tiene que transcender muchísimo más de la parte económica. Tiene que tener un impacto muchísimo mayor. ¿Estoy mejorando la vida de las personas con esto que estoy haciendo? Tengo la fundamentación técnica, tengo la fundamentación metodológica, tengo la fundamentación en diferentes campos para poder estructurar este desarrollo. Y digamos que la respuesta tiene que ser honesta. O sea, esto no es un saludo a la bandera. Debe haber una respuesta importante respecto a esto y con fundamento. No basado en un juicio de valor. Como conclusión podemos decir que al final de este proceso se deben tomar decisiones concretas sobre el tema a desarrollar. ¿Vale la pena? Sí o no. ¿Debo replantearlo? Sí o no. O tal cual está, lo voy a continuar. Es importante que inclusive si la necesidad es pertinente se evalúe si vale la pena o no hacer el desarrollo que se está planteando. ¿Por qué? Especialmente cuando me llegan proyectos basados en crear un nuevo pantalón, en crear una nueva camiseta. Hombre, son industrias tremendamente saturadas en lo cual lo único que va a cambiar es el estampado. Realmente hay que preguntarse si vale la pena hacerlo. Con Design Thinking nunca se hacen desarrollos superficiales. O sea, no podemos seguir creando pendejadas. Pensemos en qué mundo estamos dejando. ¿En qué mundo hemos hecho? Yo sí soy muy autocrítico porque nosotros los diseñadores y los creativos hemos creado mucha pendejada y mucha cosa que no se necesita. Entonces es bien importante pensarlo y analizarlo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes, que haya generado una reflexión cuando ustedes van a iniciar un proyecto, un proceso. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram. Nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. En la descripción de este video está el link si ustedes quieren participar de ellos. Si quieren apoyar este proyecto y que sigan creciendo, ahí está el botón de gracias. Si ustedes quieren hacer alguna donación o si se quieren unir a nuestra comunidad y generar un aporte económico, se los agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes somos el canal número uno en design, thinking e innovación de todo YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.